Lo que sigue es un programa creado por los afiliados de la Asociación Americana de Hoteles y Alojamiento y por la Fundación Educacional de la Asociación Hotelera de California. Fondos para este programa proveídos por la Fundación Educacional Americana de Hoteles y Alojamiento, la Fundación American Express y la Fundación Educacional de la Asociación de Hoteles y Alojamiento de California. Uno de los logros sobresalientes durante mi carrera en el Senado fue asistir en Crear y Pasar el Acta de Americanos con Incapacidades para proteger los derechos de americanos incapacitados y ayudarles a vivir la mejor vida posible. Una provisión que la ley requiere es que hoteles, moteles, restaurantes y otros lugares públicos provean servicio a huéspedes incapacitados que llegan con animales de servicio. Estos animales muy bien entrenados enriquecen las vidas de americanos incapacitados, ayudándoles con trabajos que incrementan la seguridad de su dueño, su movilidad e independencia, así que por favor tome el tiempo de aprender más sobre estos animales y de los dueños que dependen de ellos para hacerlos sentir bienvenidos la próxima vez que vengan de visita. Ben es mi perro Lazarillo. Ella asegura de que no me caiga, subiendo, bajando los escalones o de las banquetas. Ella ve lo que yo no veo y reacciona de acuerdo a la situación. Teli me ayuda cuando suena el teléfono, ya que no puedo escucharlo porque tiene una frecuencia muy alta. Cuando suena el alarma de incendio, que no ocurre tan seguido, viene y me avisa. Tengo problemas auditivos desde nacimiento. Y Harris me alerta cuando suena el timbre de la puerta, el horno de microondas, alguien tocando la puerta o llamando mi nombre, el detector de humo. Levanta lo que se me cae, me jala en mi silla de ruedas, prende luces con su nariz y las apaga con su pata, sabe como 50 mandatos. Y va a donde quiera conmigo, al trabajo, a la tienda, al restaurante, en el avión. ¿Qué haría usted la próxima vez que una persona incapacitada llegue a su hotel, motel o restaurante con un animal de servicio? El estar enterado de la ley y recordando unas cuantas simples reglas, usted podría hacer de la estancia una experiencia agradable y positiva para ellos, para sus huéspedes y para su negocio. Buenas tardes, bienvenido a nuestro hotel. ¿Hay algo en que le podamos ayudar para hacer su estancia más agradable para usted y su perro? No, gracias, en este momento no, pero si nos puede dirigir a la recepción, por aquí a la derecha. Muchas gracias. Cuando vamos a un restaurante, no nos pongan en la mesa de atrás para que nadie nos vea. Tenemos el derecho de estar en el público como cualquier otra persona. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿una persona para almorzar? Sí, por favor, ¿prefiere una butaca o una mesa? Una mesa, ¿lo puedo asistir? Sí, ¿puedo tomarla del codo? A muchas personas que usan animales de servicio, se les hace más fácil sentarse en butacas, mientras otras prefieren mesa. Asegúrese de preguntarles qué prefieren. Asegúrese de revisar debajo de la mesa y recoja comida u otros artículos que podrían distraer al animal de servicio. Ellos son huéspedes que mantienen a los negocios abiertos y tienen todo el derecho de salir, disfrutar, de ir a cenar por allí o de poder relajarse en algún hotel o motel, como cualquier otra persona. Y es muy importante para nosotros en esta industria de servicio de atender bien a nuestros huéspedes. La ley federal requiere que su hotel, motel o restaurante reciba a huéspedes incapacitados y a sus animales de servicio. Bajo la ley, huéspedes incapacitados con animales de servicio son garantizados los mismos derechos que cualquier otro huésped, con el mismo acceso a restaurantes, albercas, cuartos de ejercicio, transportación y cualquier otra área que sus demás huéspedes son permitidos normalmente. Es contra la ley exigir a un huésped incapacitado a que muestre prueba de su incapacidad o que pruebe que su animal de servicio está certificado para proveer asistencia. Recuerde, algunas incapacidades como la sordera o ciertos ataques son invisibles y no siempre evidentes. Así que cuando un huésped le diga que está incapacitado y que necesita a su animal de servicio, usted debe asumir que es verdad. Huespedes con animales de servicio no pueden ser limitados a ciertos cuartos o pisos, ni se les puede cobrar una cuota adicional o depósito de limpieza al registrarse. Pero como a cualquier otro huésped, se les puede cobrar por daños que ellos o sus animales de servicio hayan causado, lo cual es poco común, porque animales de servicio son limpios, sanos y muy bien entrenados. Seth tuvo como 20 meses de entrenamiento, comenzando desde su nacimiento hasta su socialización, viviendo con una familia. Después tuvo 6 meses de entrenamiento para ser perro lazarillo. Luego Seth y yo tuvimos un mes de entrenamientos juntos. Muy bien, ¿qué? Harris tiene como media hora cada día donde trabajamos con sonidos, entrenamiento de obediencia, señales de manos, entre otras. Así que constantemente está recibiendo entrenamiento. Estos perros solo hacen sus necesidades cuando se les ordena, así que no es posible que tengan un accidente en tu cuarto. Unión es bañada cada una o dos semanas. Sabemos que está limpia, no la dejaría dormir en mi cama si no estuviera. La única ocasión en que puede rechazar a un animal de servicio es si el animal se está comportando agresivamente, de forma peligrosa, o molestando con ladrar o amenaza a los empleados o a huéspedes. Pero de nuevo, esto es poco probable. El perro no les va a dar problemas, no las va a lastimar, no los morderá. Es muy seguro, dócil, un perro muy callado. No hay nada que temer. Es importante recordar que los animales de servicio no son mascotas. Por eso es que la ley les permite acceso a áreas donde las mascotas no son admitidas. Si usted tiene una póliza de restricción de mascotas, esta no aplica a los animales de servicio. Y mientras que la mayoría de los animales de servicio son perros, hay otros animales que también se utilizan, como monos, por ejemplo. Los animales de servicio son específicamente entrenados a ejecutar ciertos trabajos que permiten ayudar a sus dueños, incrementar su movilidad, independencia y seguridad. Gracias. ¡Qué buena chica! Para hacer que sus huéspedes incapacitados y sus animales de servicio se sientan bien bienvenidos, recuerde estas simples reglas. Primero, tráteles como a cualquier otro huésped, con los mismos derechos y responsabilidades. Asegúrese de preguntar a sus huéspedes incapacitados si necesitan ayuda. No asuma automáticamente que la necesitan. No toque a huéspedes incapacitados o a sus animales de servicio sin antes pedir permiso. Es falta de respeto y puede poner en riesgo su seguridad. No acaricie, dé de comer o distraiga a los animales de servicio. Recuerde, no son mascotas, están trabajando. Finalmente, no olvide que los animales de servicio tienen sus necesidades. Así que trate de proveer una área para que caminen y hagan sus necesidades. Al recordar la ley y estas simples reglas, usted puede hacer que sus huéspedes incapacitados y sus animales de servicio se sientan bienvenidos. Es bueno para su negocio y es lo correcto de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!